Bien, queridos amigos, la semana pasada ya se había estrenado el capítulo de Boku no Hero Academia, y pido una disculpa, para mi fue bastante difícil levantarme en la madrugada, intenté lo más que pude, pero sin embargo fallé, el sueño me venció y no pude grabar ni los spoilers ni la respectiva review. Para mi fue un capítulo bastante importante, cuando me di cuenta el capítulo salió, ya eran las 6 de la mañana, no había forma de grabar, así que lastimosamente fue una pérdida bastante grande para el canal, sin embargo el capítulo de esta semana fue realmente impresionante, que aunque no lo haya podido grabar, si pienso el hablar el día de hoy, porque el capítulo fue de tal en sí que vemos un poco más de toga, los enfrentamientos que se están dando con los demás héroes, No solamente Deku contra Shigaraki, o All for One contra la clase Shiketsu y los demás héroes de la Academia UA, hemos visto como All for One ha sido rebobinado hasta el punto, ya que ahora lo vemos en una forma mejor. Su forma de ahora es la forma de un adolescente, o eso es algo que se puede entender, ya que hemos visto como ha podido sobrevivir al ataque de Dark Shadow, pero también hemos visto que su poder sigue aumentando, Por lo que personalmente no sé qué es lo que va a pasar en su enfrentamiento contra la Academia Shiketsu, en teoría debería ser él el vencedor, ya que ya de por sí All for One tiene un poder realmente impresionante, y cada vez más su poder aumenta y aumenta y aumenta. No sé si esto tiene que ver algo con la sangre de la pequeña Eric, por lo que fue rebobinado, ya que de por sí está siendo retrocediendo su edad poco a poco, mientras más va a pasar el tiempo, hasta el punto en que llegará un momento en que All for One llegue a la nada, o sea, llegue a la nueva existencia. Es por eso que decía que tiene los minutos o las horas contadas, ya que al momento en que está usando este rebobinaje no tiene un límite, es decir, no tiene la forma de poder detener este rebobinaje. Ahora, con lo que estamos viendo, como Toga está utilizando el poder de Twice al máximo, hemos visto como diferentes clones atacan cada vez más a los héroes, y es que a pesar de que Twice no tiene un poder bastante abrumador, sí estamos viendo como los héroes están derrotando a estas copias baratas de Twice, pero lo más importante que me pareció fue ver a como Shigaraki estaba enfrentándose contra los héroes, la copia de Shigaraki, y no podía utilizar su queer, y es bastante raro, lo cual para mí personalmente, creo que es una forma de decir que los héroes tienen la ventaja por el guión, porque en el momento en que hubiera utilizado su queer de deterioro, esto hubiera acabado de cierta forma para muchos héroes, la forma en que se podría justificar esto es que al tener diferentes queer, Toga no puede copiar tantos queer de los cuales tiene Shigaraki, así que es por eso es que el señor no está utilizando su poder, así que por eso que Toga a pesar de que cada vez está más rota, Uraraka intenta detenerla, y esto será el fin quizás de Toga, porque quien la va a parar no van a ser los héroes, sino que va a ser tanto Uraraka como la pequeña Suyu, dándole fin a lo que está sintiendo ahora Uraraka, ya que de por sí su forma en como se llevan las dos no es para nada buena, pero sí será significativa para este grandioso final, siendo la despedida de Uraraka y una triste pero triste derrota, aunque ya hemos visto como los demás héroes están dando todo de sí, lastimosamente no hay forma en que Uraraka pueda no perder este grandioso enfrentamiento, porque ya hemos visto como en los diferentes enfrentamientos que ha tenido Toga con Uraraka, Uraraka siempre sale victoriosa, de una u otra forma, ya sea de buena forma o de mala forma, Uraraka siempre sale victoriosa, así que personalmente los enfrentamientos que tenemos ahora valen mucho, pero mucho la pena, por lo cual no sé si vayan a llegar los héroes de soporte, es decir los héroes del extranjero, que también quieren formar parte de este grandioso enfrentamiento, ya que no se ha mencionado absolutamente nada, y es bastante preocupante pero a la vez divertido, ya que hemos visto como todos los demás héroes están dando todo de sí para poder parar a este poderoso villano, y nadie se puede hacer cargo de al menos decir, oye detente, esto está fuera de control, debemos rendirnos, nada, nada, y todo lo que se ha mencionado no vale absolutamente nada la pena, que puede dar un poco de tristeza como la serie está llevando, sí, porque se está desperdiciando muchos buenos momentos por ir tan apresurada, y además tampoco es que tengamos los días contados, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, ya van dos meses del año, nos quedan solamente 10, y no sabemos tampoco hasta cuánto la serie podrá durar, si durará los últimos 10 meses, si podremos ver el final de todo, y la serie vaya a llegar a su fin sin siquiera haber al menos podido destapar todo lo que ya hemos tenido hasta ahora, y simplemente va a ser un final de ok, es un final y ya, el anime se lo estaba flipando bastante, pero bueno, lo importante aquí es conocer el enfrentamiento de Toga con Uraraka, que ya hemos visto que Toga cada día se rompe más, y intenta utilizar los poderes de sus demás compañeros, que de cierta forma es preocupante que no pueda acabar con ningún héroe, el guión está siendo bastante bueno con los héroes, Horikoshi le tiene bastante la mano acabar con algunos señores que ya hemos visto cómo sucedió en la primera guerra, que murieron héroes sin importancia, y ahora parece ser que está haciendo lo mismo, nadie está muriendo, hay un gran enfrentamiento, solamente algunos villanos, pero al final esto no tiene un peso significativo, estamos intentando conocer cómo Toga, o creo que quizás voy a recuperar nuevamente su pasado, cómo el momento en que todo se acabe, es decir, llega el tiempo límite donde no puede utilizar el poder de Twice, ella será completamente derrotada por Uraraka y la pequeña Suyu, pero necesitamos conocer un poco más sus convicciones, ¿Por qué no puede utilizar el poder de Shigaraki? Porque ya de por sí es un poder bastante roto, o el Furuan porque no lo puede rebobinar si se supone que él puede copiar los poderes de las personas que puedan llegar a copiar, o sea, Twice puede copiar los poderes, porque de por sí tanto el Furuan como Shigaraki deberían poder rebobinar o poder copiar los poderes. Díganme ustedes queridos amigos que van pensando de este grandioso capítulo, ¿Qué es lo que va a pasar con Academia Shikexu? Porque yo estoy bastante dutilativo de lo que vaya a pasar, la serie no te promete mucho, pero esto ha hecho que muchas personas me van a decir, ah, ok, mira, está pasando gran guerra, sí, se está deteniendo bastante, más parece lo que es el enfrentamiento que tuvo Nenaxi 1-3-6 al final del manga, que me parece bastante triste porque Academia de Héroes y Nenaxi 1-3-6 son seres completamente diferentes, ya vimos cómo Nenaxi 1-3-6 tuvo un final bastante horrible, y ahora lo que están haciendo ahora nuevamente es comparando ambas series, me da mucha, pero mucha tristeza. Pero díganme ustedes qué piensan al respecto, como siempre, leo que os comenté y considero que es bastante importante, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima. Nenaxi 1-3-6. Nenaxi 1-3-6.